Hola, ¿qué tal, cracks? Aquí estamos un día más. Esto es Mundo Maldini, ya sabéis, un clásico. Vamos con el Golden Goals de Betfair, hoy con dos invitados muy, muy, muy especiales. Bueno, pues hoy tenemos a David de las Heras, que ya vas a ser un clásico, David, ¿qué tal? Con tu canal, David de las Heras, de YouTube. Sí, se llama como yo, ya sabés que soy muy original. Original, la verdad que estuviste varios días pensándolo y al final dijiste, bueno, ven. Sí, totalmente. Y nada, que con ganas de hablar de la jornada, vaya invitada tienes aquí. Hombre, por favor, Amanda Sanpedro, Amanda, ¿qué tal? Bienvenida aquí a Golden Goals. Bueno, una de las grandes jugadoras españolas de la historia del fútbol. Ya sé que tú eres muy modesta y dices que no, pero eres una de las grandes jugadoras de la historia del fútbol español, ¿o no? Bueno, voy a decir lo mismo que la otra vez. Ya sabes que yo encantada de venir aquí, de hablar de fútbol, de contarte un poquito cómo hemos empezado, ¿no? También con David, que está puesto en fútbol femenino y... Es verdad, tú lo sigues mucho, David. Sí, sí, han empezado bien. De momento son líderes, están compartiendo el liderato con el Deportivo de La Coruña, pero bien, el Barça ha pinchado con el Rayo el otro día, así que yo creo que contentísima, ¿no? Sí, encima veníamos de una semana exigente porque veníamos de primera jornada allí en Huelva, que es bastante complicada esa salida. Luego tuvimos que ir a Serbia, que también los viajes son... es complicado. Dos, tres, ahí en el minuto noventa, al final conseguimos la victoria y... Y tuvimos, con el viaje y todo, solo el sábado para preparar el partido de Sevilla, que encima con el entrenador que tiene el Sevilla, yo creo que Toro plantea muy bien los partidos y, bueno, conseguimos sacar el partido adelante y contentas por eso, porque al final tres partidos en siete, ocho días los ha sacado adelante, que yo creo que eso es súper importante, sobre todo a nivel mental, para encarar lo que nos viene. Me decías, Amanda, que estás jugando más de media punta ahora. Sí, ahora... Has cambiado la posición en el campo. Sí, ahora el año pasado ha estado un poquito más retrasadita en medio, este año estoy un poquito más arriba, más adelante, detrás de las dos puntas justo jugué ayer y nada, la verdad es que el equipo ayer hizo un muy buen partido, maduró el partido en cada fase, sabíamos que el partido contra el Sevilla iba a ir así, iba a ir por fases y, bueno, al final conseguimos 3-0, inauguramos también la Ciudad Deportiva Nueva, y aquí al ladito en Alcalá, y encima lo conseguimos con victoria, la gente disfrutó mucho, a pesar del clima, conseguimos meter 2.300 personas, hay un aforo de 2.700 o así, así que muy contentos. Qué bien, dentro de poco jugáis contra el Barça en el Johan Cruyff, en el nuevo estadio. Está muy bonito ese nuevo estadio. Yo no lo he visto nunca. Sí, tiene muy buena pinta, el sábado a las 4 jugamos allí y, bueno, a ver si tenemos suerte. Bueno, 200.000 euros en juego, que nunca vienen mal, la verdad, pero hay que acertar que es difícil, ya lo sé, que es difícil, pero hay que acertar los 6 resultados exactos de la Liga, de 6 partidos de Liga. Es complicado, no imposible. Nunca acertamos, hay que reconocerlo, nos cuesta un poquito, pero nos quedamos cerca a veces. Es difícil, ya, así que... Pero esto es como el bingo, si uno de los 3 se la lleva, la repartimos, ¿no? Sí, repartimos, repartimos. Sí, sí, claro, por eso estamos aquí los 3, para que haya más opciones. Como buenos hermanos. Así que, vamos allá, venga, primer partido, Villarreal-Valladolid. El Villarreal viene de ganar en Butarque, 0-3, con un gran partido de Villar Moreno, y yo creo que el equipo, lógicamente, por la plantilla que tiene, está empezando a jugar al nivel que se esperaba, ¿no? Sí, además el Valladolid lleva tiempo también sin ganar, que creo que ganó la primera jornada, de entonces no ha vuelto a conseguir la victoria. Y yo creo que el Villarreal llega bastante bien y está marcando muchos goles. Es un equipo muy goleador, que de cara a acertar el resultado concreto, hay que tenerlo en cuenta. Yo no sé cómo lo ves tú, Amanda, pero yo creo que un empatillo tampoco estaría de más, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho el Villarreal. De hecho, soy muy fan de Cazorla, me gusta muchísimo. Y yo, yo tiraría por, juegan en casa, yo tiraría por un 2-0 para el Villarreal. Yo voy a decir 2-0, pero dejo a Amanda que elija 2-0. 2-0, venga, dejamos a Amanda que elija. Jajamos a Amanda que elija. Que al final, Amanda es una crack. 2-0 para el Villarreal. Bueno, aquí ya sé lo que va a decir Amanda, ¿quién va a ganar? Porque eres muy del Atleti, Amanda, eso es evidente que tú eres del Atleti. Atlético de Madrid, Celta. El Celta no ha empezado bien la temporada. Es verdad que el partido antes del Granada se quedó con 9 en el primer tiempo. A partir de ahí no tenía ninguna opción. Pero ha empezado la temporada bastante regular, aunque curiosamente es el único equipo que le ha quitado puntos al Sevilla. Sí, y también ganó al Valencia en el arranque, que también es un dato importante. Pero, no sé, yo creo que el Atlético de Madrid, después de tropezar contra la Real Sociedad, tiene que ganar en casa. Es cierto que, al ser semana de Champions, siempre perjudica un poco más el tema cansancio y demás. Vamos, yo creo que el Atleti, si todo va según lo previsto, ganará, ¿no? Vamos, sí, Amanda dirá lo mismo. Sí, yo creo que vamos a ganar. Sí que es verdad que el Celta me gustan mucho los fichajes que ha hecho. Tiene gente que, encima es de la casa, ¿no?, que conoce la casa. Y con Denis Suárez, Rafinha, esta gente sí que es verdad que está lesionado y tal. Pero ha hecho muy buenos fichajes, pero yo creo que el Atleti tiene que dar un golpecito en la mesa y más en el Wanda y ganar. Es importante, pues si no, se va a descolgar de la parte de arriba, vamos a ver. Así que, pero hay que decir el resultado exacto. Yo le voy a decir un partido igualadito, 2-1, una cosa así. Venga, sí. Partido margen, ya sabes que el Atleti... Sí, tampoco puede golear, vale. El Atleti margen, 2-1 para el Atleti. El Celta tiene mucho arriba y Aspas uno de estos trae en un momento. Granada-Barça. Ojo a este partido porque el Granada está bien, está haciendo un gran inicio de temporada, un equipo bastante valiente. Y el Barça, fuera de casa, no ha sido capaz de ganar. Ha jugado dos partidos, derrota en San Mamés, empate en Pamplona. No va a ser un partido fácil para el Barça, creo, ¿eh? Los Carmes siempre es un problema para cualquier equipo, es un estadio caliente, ¿no? Que al final te complica la vida. Aunque es curioso porque el Granada juega un partido en casa y lo perdió contra el Sevilla. Es verdad. Entonces, pues bueno, tiene esa necesidad de ganar. A ver qué pasa con Messi, si ya por fin juega, ¿no? Claro, yo creo que debería jugar ya. Messi, no sé, yo creo que el Barça ganará, pero sufriendo mucho, ¿no? Es un partido en el que el Granada, yo creo que ha empezado muy bien la liga, llevan los 2-7 puntos. Están igualos en la tabla, así que no sé. ¿Cómo lo ves a banda? Yo digo que 1-2. 1-2. 1-2 para el Barça. Buen resultado. Volta de Messi, Suárez que está bien, físicamente se le ve muy bien. En fin, Granada 1, Barça 2. Español-Real Sociedad. La Real viene de hacer un gran partido contra el Atlético de Madrid, con un gran Odegaard, con Merino jugando de centrocampista, de pivote, que es fantástico para el equipo, con Isaac jugando de 9, y jugando bien la Real, ¿eh? Ojo, ¿eh? Odegaard muy bien, ha empezado también la temporada y el Español viene de conseguir su primera victoria en Ippurba el otro día. Es verdad. Así que bueno, vienen los dos equipos en buena dinámica. Partido, a mí me pinta empate, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí que es verdad que la Real a mí me gustó muchísimo el otro día contra el Atleti. Yo creo que Odegaard le da algo diferente a la Real de lo que ha tenido estos últimos años. El típico media puntita sí que le da un aire así fresco, un aire así diferente. Pero sí que es verdad que está complicado. Juegan fuera de casa y yo creo que no es lo mismo a Noeta que jugar fuera. Yo juego al español que juega el jueves también Europa League, que eso también se puede notar, ¿no? Que al final la Real se puede centrar un poco más en el partido. ¿Un empatito? Un empatito. ¿Un empatito? Venga, vale. Sí, venga, que 2-2. Empate a 7. 2-2, vamos a poner 2-2. 2-2. Muchos goles veo yo aquí. Esto va a ser difícil, estos 200.000 euros. Bueno, igual de goals, hay que tener que haber goals. Claro, claro. Si no, vamos. Bueno, derbi vasco. Entre Atleti de Bilbao y el Alavés. Ha empezado bien la temporada el Atleti de Bilbao. La verdad es un equipo duro, defensivamente es bueno, con Garitano. Pero hombre, el Atleti de Bilbao yo creo que en San Mames es difícil pensar que se le va a escapar el partido. No sé cómo lo ve. En San Mames ha ganado todo, no ha perdido ningún partido en este arranque. Está invicto de momento el Atleti de Bilbao. Yo le veo favorito en este partido. No creo que gané muy holgado, porque lo que dices tú, el Alavés defiende muy bien, pero no sé, ¿no? Más o menos. A mí me gusta mucho el Atleti allí en San Mames. Es muy, muy complicado de ganar. Y además, parte de la motivación del derbi, y cuando yo tuve la suerte de jugar en San Mames. Es verdad que el partido que estuvo lleno prácticamente en el estadio. Y eso es complicadísimo de jugar. De hecho, es que rugen cuando está el balón en centro del campo, y es que tú te alertas, en plan, que nos hacen gol, y está todo en orden, ¿no? Entonces, yo creo que va a ganar el Atleti. Yo diría que un 2-0, ¿no? 2-0. 2-0. Bueno, y el que yo creo que es el partidazo de la jornada, porque el Sevilla se ha puesto líder y recibe al Real Madrid. Sevilla-Real Madrid, en Nervión, vaya pedazo de partido que tenemos. Vamos a ver el Sevilla, que está, a mí es que Lopetegui me gusta mucho como entrenador. Y está manejando bien el mediocampo, está controlando los partidos, con mucho centrocampista, con Banea. El otro día metió también a Oliver Torres ahí. A mí, Fernando de Pivot. Me parece que el Sevilla es un equipo muy, muy equilibrado, ¿eh? Yo creo que... Y el Madrid, uno de cal y una de arena está dando, de momento. Sí, yo apostaría por el Sevilla, no sé por qué, pero me parece que es un equipo que, oye, puede plantarle cara al Real Madrid. Lopetegui lo conoce bien, tampoco ha cambiado tanto de su época. No sé, no sé. Yo le veo al Sevilla muy fuerte y al Real Madrid, que está encontrándose, entonces yo creo que se puede aprovechar el equipo Lopetegui. Sí, a mí el Sevilla me está gustando mucho. Yo sabía que tú ibas a decir que el Madrid no ganó. Va líder, me gusta más esta jornada que nunca no. No, sí que es verdad que el Madrid tiene mucha pólvora, el Madrid siempre es el Madrid, es capaz de ganarte donde sea, pero yo creo que el Sevilla viene de buena dinámica, viene líder, yo creo que también está el handicap de Lopetegui, que conoce muy bien al Madrid, ha pasado poco tiempo, como tú dices, y yo creo que el Sevilla encima en su casa, yo creo que va a ganar al Madrid. Bueno, se va a pagar la gente del Real Madrid porque estamos diciendo que va a perder, que tampoco el Real Madrid lo está haciendo mal, tiene poderío ofensivo y tal, pero vemos al Sevilla, sí, sí, además que tiene poderío arriba con Hazard, con Bale, con James, quizá el mediocampo donde más se está flaqueando, pero bueno, yo creo que voto Sevilla también, venga. Vamos a poner un resultadito ahí ajustado. ¿Un resultado? Venga. Un 3-2, una cosa así, un partido luego. Un partidazo, 3-2, 5 goles, y es que de ese espectáculo. Y estos son los Golden Goals para este fin de semana. Bueno, pues 200.000 euros, David, Amanda, Amanda, David, a ver si lo ganamos, no estaría mal, ¿eh? Nos repartimos, ¿no? Sí, estaría bien. Eso hay que dejarlo bien claro. A ver, habéis dicho muchos goles, un empate, victoria del Barça, derrota del Madrid, victoria del Atleti, o sea que... Nos gustan los goles, nos gustan los goles. Bueno, Amanda, tú eres una goleadora, has metido muchos goles, ¿no? ¿Cuántos goles recuerdas haber metido en tu vida? No lo sé, no soy muy de goleadora, soy más pasadora. Pero bueno, has metido goles. Pero, pero, sí, 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 sí. O sea que te gustan los goles, vamos. Me gustan los goles. O es contra el Barça, me has dicho. Fútbol sin goles. Hombre, claro, contra el Barça, ¿no? Sí. Partidazo, ¿eh? En Johan Cruyff, partidazo. A ver si marca gol, ¿no? Yo sí, sí, lo veré. Sí, ojalá, si marco gol me va a tocar venir aquí todos los días, que soy supersticioso. Es verdad, es verdad, es verdad, pues vienes todos los días. David, a veces tú eres del Rayo, ¿no? Yo soy del Rayo, sí, sí. El otro día me he empateado con el Barça, así que bueno, ahí estamos. El Rayo femenino me refiero. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Amanda. Muchos éxitos, Amanda, que te seguimos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, mucha suerte a todos. Aquí terminamos este Golden Ghost de Beyser. Esto es Mundo Maldini. Adiós, chao, chao, chao.